Este es su noticiero Univisión con Jorge Ramos y María Elena Salina. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Si los legisladores no lo hacen, ellas sí a cualquier costo. Más de 100 mujeres en Washington realizaron un acto de desobediencia civil con la intención de cambiar la conversación de Siria a la reforma migratoria. Bloquearon la vía principal de entrada al Capitolio y la mayoría fueron arrestadas. Sabían que iba a ocurrir, pero lo hicieron con el propósito de llamar la atención a las deportaciones y a la separación de familias. Nuestro con responsable Lourdes Belusá tiene las dramáticas imágenes. Formaron un gran círculo cerrando el tráfico en la avenida Pensilvania frente al Capitolio en el mayor acto de desobediencia civil de mujeres que esta capital ha visto recientemente. Más de 100 de ellas se sentaron entrelazando brazos, protestando por la inacción del Congreso y la urgencia de una reforma migratoria esperando ser arrestadas. Nos hablaron minutos antes. Ya que regresó el Congreso de su receso, estamos diciéndole esto no es un tema político, este es un tema que afecta a la mujer, que afecta a las familias y a los niños. Tienen que actuar. Docenas de policías dejaron que se expresaran antes de comenzar a detenerlas sin incidentes. Yo voy a ser arrestada porque es urgente. Todas las organizaciones estamos aquí porque tenemos mucha familia, especialmente los niños que están sufriendo por la falta de la reforma. La policía expulsó a activistas, profesionales, estudiantes, madres, mujeres de todas las edades y de todas las razas, no solo hispanas. Y cuyo indocumentadas, que incluso arriesgaron su propia libertad, su deportación. Unas 20 indocumentadas fueron detenidas. Estoy indocumentada y estoy aquí representando a miles, millones de mujeres que están aún con miedo y no se animan a salir de la sombra. Estoy aquí porque todos los días estamos en riesgo. Están 20 años de vivir en las sombras. El primero de agosto hubo unos 40 arrestos por desobediencia civil en este mismo sitio. Sus defensores en el Congreso respaldaron la acción. Hemos visto toda la atención a Siria, la atención al presupuesto del gobierno federal, y no podemos perder la atención tan necesaria. El presidente Obama dijo en esta reunión de su gabinete que aunque trabajan muy duro en el tema de Siria, discutirían también la agenda doméstica. Y hablaremos de temas como la reforma migratoria comprensiva que aún es de enorme importancia para asegurar que el país prospere. Ellas no olvidarán sus palabras. En Washington, Lourdes Melusco.